¿En qué circunstancias es que desaparece su hija de aquí de su vivienda? Bueno, ella desapareció el día lunes 13 de mayo a horas entre las 6 de la tarde, 9 de la noche. No me explicó cuáles fueron las razones de que ella salió de la casa. Salió y ya no volvió, no volvió hasta la fecha de hoy que la estoy buscando. Y le pido a la gente que si la ven o la conocen, que por favor me den datos. Hay números de teléfonos, de celulares, en lo que se ha publicado. Que me den información, que esas informaciones van a ayudar mucho. Hay testigos, hay indicios de una persona que también va a entrar en investigación. ¿Cómo se llama esta persona? Bueno, compañeras de colegio de Génesis indican que ella habría tenido una relación sentimental con una persona mayor de 25 años. ¿Cómo se llama esta persona? Esta persona se llama Exon Yair Pariasca, de 25 años. Las amiguitas, bueno, el día que mi hija desaparece, las amigas, me refieren, ¿no? A el chico como el enamorado de ella, como la pareja de ella. Me dice que estaba con ese muchacho. También las chicas señalan que él esperaba a veces, que se encontraban. Y él, lo que él ha dicho a la policía es que él no la conoce, que solo por Facebook, nomás eran buenos amigos. Cosa que es mentira porque hay testigos, hay testigos, las niñas. Hay otro testigo también que voy a hablar con ese chico y él me va a certificar todo eso, de que sí es verdad. Pero esta persona dice que no, que no la conoce personalmente. Sí, hay un comentario que inclusive la policía también lo encontró. Le ha hecho el demandamiento del código del celular para ver las conversaciones. Y hay un mensaje donde él ha visto último, ¿no? O sea, se han encontrado, pues, porque él le dice, ¿no? Vente a mi casa. Después él al rato le dice, no, ya no vengas porque no voy a salir. Y ella le dice, pues, ¿no? Le dice una palabra, le dice, bueno, por la boca me haces salir de mi casa. Ahora, ¿dónde voy a ir? Esa es la última conversación que él mantiene con mi niña. Entonces, si él niega, entonces, si él le invita a su casa es porque algo ha habido, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que investiguen a fondo. La policía, por favor, que se ponga la mano al pecho y que investigue porque es mi niña, es un ser humano. Ahora, ¿y en algún momento le habría comentado, de repente, usted que tenía, de repente, enamorado o algo parecido? No, no. Ella no me comentó. Sí tenía conocimiento antes que no, que andaba con amiguito, que tenía su enamoradito. Pero yo le dije que primero eran los estudios y que cada cosa tiene su etapa. Que ella estaba muy niña para todavía estar teniendo enamorado, ¿no? Porque tú sabes que ahora todo va a velocidad y un descuido y ya. Pues, y eso es lo que de repente quizás yo me haya descuidado un poquito y mi hija se salió de la casa. Lo lamentable es que recién, a partir del día de hoy, por la mañana, ayer, recién, después de una semana casi, se ha empezado la búsqueda de forma más consciente, ¿no? Sí. Ella desapareció el día lunes. Yo no denuncié todavía porque yo tenía conocimiento de que las desapariciones, dicen que lo buscan después de 48 horas. Bueno, yo estuve buscando por mi parte día lunes en la noche, martes en la noche y ya un poquito que me desesperé. El día miércoles yo fui a sentar la denuncia a las 9 de la mañana a la comisaría de la Divinquiria de abajo de Angélica Morales. A sentar la denuncia y puse también como sospechoso a este tal Exxon Yair Pariasca. El patrullero me acompañó a traerlo, el chico vino a dar su declaración y lo pusieron como calidad de testigo, pero la denuncia me la sentaron como fuga. ¿Cómo puede ser fuga si mi niña solo salió con la ropa que tenía puesta? Toda su ropa está acá, toda su ropa está en el ropero, su zapato, su zapatilla, todo está acá. ¿Ella solo salió? No, ella ni dinero ni su DNI. Entonces, ¿cómo le pueden poner fuga? Fuga es cuando ella hubiese llevado una maleta de ropa. Ella solo se fue con la ropa puesta. Entonces, quiero saber dónde está mi hija, quién se la llevó, quién la cogió, quién la tiene. Cuando yo fui con el patrullero, yo fui primero y el patrullero después fue, porque si él veía al patrullero quizás no hubiese salido. Pero el patrullero me dijo, baja y ya nosotros te damos el alcance. Entonces, cuando yo lo interviní al chico, el chico era un manojo de nervios, era una gelatina aguada y las letras como que se le entrecortaban. O sea, era un chico nervioso como que... Yo lo sentía que tenía algo que esconder, tenía algo que ver en este caso. Era un manojo de nervios, era un manojo de nervios. Y dijo que su papá era ex policía. A mí no me importa que sea hijo del presidente, sea quien sea, pero si tiene algo que ver, tiene que pagar. Tiene que pagar lo que está haciendo. Si es que su hija la estaría viendo, ¿qué es lo que usted le diría? De repente hay algún temor por parte de ella, por lo que vino ocurriendo. Pero en este caso, usted está sufriendo bastante por ella. Entonces, ¿qué es lo que le diría a ella si pudiera ver? Mira, hijita, lo único que yo te pediría es que vuelvas a la casa. Tú sabes cómo te amamos acá. Tú eres muy querida por tus hermanos, por mí, por tu papá. Estamos sufriendo demasiado, buscándote día, noche, corriendo por todos sitios. Lo único que te pido es que tú vuelvas. Tú eres un ser humano. Todos erramos, todos cometemos errores. Pero a veces de los errores son lecciones de vida que nos da y aprendemos de esas lecciones. Entonces, si tú eres una niña de 14 años, tú todavía eres una niña de papá y mamá. Entonces, tú tienes que regresar a la casa, hijita mía. Tú estás mal de tu corazoncito, sí. Vamos a conversar, hijita. Como siempre, yo te he aconsejado, te he dicho, te he hablado tanto. Pero no sé qué pasó en tu cabecita loca. No sé. Te dejaste mal llevar. No sé, mi niña, pero yo quiero que regreses, hijita. Regresa, porque es como si me hubieras llevado la mitad de mi corazón. Es lo único que te pido que regreses.